Oye, mingo, ¿y tú siendo muy bueno en COD no te aburre ser bueno? No, de hecho, si estoy ganando todo el rato, es como si no hubiera empezado el stream. O sea, una vez me tocó ganar 10 partidas seguidas, creo. Y sentí que ya como de que 20 minutos nomás en el stream, pues, se me alarga el stream bastante. Pero no, o sea... ¿Y tú a qué crees que se ve que seas bueno? Es que desde chiquito juego al COD. Digo, tampoco soy tan bueno. Pero pues como estoy arriba del promedio, probablemente pues resalto un poquito más, ¿no? Pero no me considero así de que pro, 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 pro. ¿Dirías que la tienes arriba del promedio? No, 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 no. Ahí sí te quedó mal, güey. Sí está chiquita. Pues es que casi no la uso. Yo sí tenía la teoría de que mientras más te la cales, más te crece. Tiene sentido, pues, te la estás alargando, ¿no? Eso sí. Oye, ¿tú la tienes grande, Ted? ¿O no? ¿Cuál, perdón? Pues, el pene. Ah, pues diría que gordita, güey. ¿Sabes? Chubi, como le dicen por ahí. Un buen chubi, tengo un buen chubi. O sea, tú eres más de torpedo en vez de misil. Ándale. Tengo con qué se pueden entretener. Oye, ¿pero sí la usas o no de más? Pues... O sea, aparte de mierda. Qué merga con tus preguntas. No voy a contestar esas preguntas, Mingos. La verdad, no tengo la confianza contigo para hablar de esos temas, hermano. O sea, si estuvieras, no sé, con Juan, sí podrías hablar de que... Sí, sí hablaré de... Lo has usado, pero en stream. Ajá. Opinión es de que... Mingos, ¿quieres saber acerca de mi vida sexual, Javier? Pues está bien, hermano. Pues se está preguntando. A menos que tengas masculinidad frágil y pues no lo quieras decir por eso. No, tiene que ver la masculinidad con... Si no, cuando te vea allá en Los Ángeles, pues te tiro paro, ¿no? Me tiras paro. O sea, la usas conmigo. Ay, güey, qué tirada. Me vas a presentar una chicuela. No, no, no. Me pongo de perrito y aprovechas. What the fuck? Oye, ¿ya tienes self o no? Digo, más cargas. Sí. Sí, ¿por qué amor? No, si no acabo ya bastantes. ¿Sí te puedo decir amor o no? Sí. Me incomodo un poco porque eres muy mayor, pero está bien. Muy mayor. Si me vas a dar beat, pues sí puedes decirme lo que quieras. What the fuck? Yo soy un niño de campo. What the fuck? Lo meto a llevarme a la ciudad. ¿Tú crees que si yo jugara con gente buena, mejoraría o no? Ni de pedo. Sí podrías, pero te tendrías que seguir el paso de ellos. Porque, por ejemplo, de nada te sirviera jugar conmigo si yo estoy jugando separado, ¿sabes? Pero igual no es tanto de... O sea, el ser bueno tampoco es matar, sino el cómo moverte y qué hacer en las situaciones. ¿Tú te mueves rico? Más o menos. ¿Tú? Pues depende. A veces sí brincoteo un poco. ¿Y el charlito es chat? Acaba de decir que se cancela porque tiene actualización. Ah, la verga. Es que yo quiero hacer las esas almas, güey. Ah, ok, ok. No, sí está bien. O sea, yo soy gente que vale verga, pero pues a mí no me vale verga, hermano. No, 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 está bien. Nomás que te voy a cobrar por estar aquí. ¿Cómo que me vas a cobrar? Pues con bits. Te va a llegar mi representante, mi agencia. ¿Qué agencia tienes? Vengo. Effect. ¿A qué otras entidades del entretenimiento representan? Se la conoces, el del... Solamente no te acuerdas. Sí, probablemente se la conoces. ¿Pero qué entidades del entretenimiento también representan? ¿Me preguntas a mí? Pues sí, cabrón. Ah, es que no entendí esa pregunta. ¿No sabes quién más representan, aparte de ti? Ah, no me acuerdo. ¿A la Mir? ¿Te usa Mir, lo conoces? Ah, sí. Oye, ¿pero el Javier estudia o no? Sí, pues voy en cuarto semestre de uni. Que no, que no estudia, hermano. ¿Y qué estudias? ¡Mingo, no estudia! Ay, me cogió... Este... Estudio... Bioquímica. Bioquímica, aparte, cabrón. Pero no está mal, ¿yo química o sí? Pues es que, a ver, lo que está difícil es más que nada las prácticas. O sea, porque es que yo voy al Instituto Superior de Ciencias Químicas Biológicas. Entonces, en esa madre... No sabes ni decirlo, cabrón. ¿Le estás creyendo? Entonces, en esa madre, pues sí, son como que muchas prácticas y así más que nada. Como para pasar eso. Porque como es privada... No sé, ya no te creo, ¿eh? Pero soy hombre, ¿por qué mentiría? No sé, a lo mejor te gusta. Nah, no eres mi tipo. ¿Cómo es un tu tipo, hermano? Pues así como... ¿Qué mierda? Como de 30 años para arriba, gordillos, con visa. Digo, no tiene visa. Oye, creo que Dead sí te la voy a oído, ¿eh? Creo que sí te habló muy bonito el Dead. Pues lo llevo grooming desde los 16, cabrón. Oh, what the fuck? ¿Qué es eso? ¿Grooming? ¿Lo puedo repetir o no? O sea, el acto de grooming es cuando, pues, conoces a una persona joven. Y desde joven, pues, le estás metiendo ideas de que te van a hacer pareja y así, ¿sabes? O sea, no haces nada, pero cuando ya son mayores, pues, ya se supone que ya... O sea, por eso es grooming, porque... Es como una inversión a largo plazo, ¿no? Ándale, algo así, güey. Inversión a largo plazo. ¿Qué sí pasa? Yo por eso voy a secundarias. ¿Cómo? No, pero a ver que no anden haciendo eso, pues. Ah, qué, qué. ¿Has hecho grooming, ¿no? No, no, no. No, 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 amigo, eso no se puede hacer. O sea, es algo ilegal. De hecho, creo que es ilegal, ¿no? Tal cual, el acto de grooming. Que sí. Pero es que creo que lo describiste mal. O sea, aunque no hagas nada, según yo, el hecho de tener así como conversaciones, eso creo que sí es ilegal. Pero es que creo que lo describiste mal. O sea, creo que más que nada es en el ámbito sexual. Ah, claro, 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 pues, sí. O sea, si puedes decirle que en un futuro nos casaremos en ocho años. Cuando tengas dieciocho, nos casaremos. ¿Cómo que en ocho años, cabrón? O sea, tiene diez años. El argentino tiene diez años, cabrón. O sea, es una inversión a muy largo plazo, pues. Pero es algo seguro, o sea. Oigan, chat, fuera de pedo. A ver, ¿quién de aquí ve a Cry? ¿Por qué la pregunta, Dead? Quiero saber. O sea, no hay un contexto. ¿Más quieres saber? Quiero saber, espérate. ¿Te vas a ver para qué? Ah, ok, ok, ok. ¿Tú crees que es guapo Cry? Sí, tiene lo suyo. Ahí mata aquí, ahí mata aquí, Javier. Es el hombre más atractivo del mundo. Arriba, arriba, arriba. Se subió, se subió, se subió en el techo. No, nomás quería saber porque... Me daba curiosidad cuántos... O sea, ¿cuánta gente de allá? Pues ve los directos, ¿sabes? O sea, de otras comunidades. Por ejemplo, ¿cuántos ven a Pipe? Pipe me imagino que sí más, ¿no? Yo creo que sí, amor. ¿Vieron que... Willyrex y Vegetta ya se vinieron para Twitch? Sí. ¿Y DJ Mario también? ¿Al DJ Mario también? Es que YouTube básicamente se puso de acuerdo en que... YouTube y Twitch se pusieron de acuerdo en que ya no van a pagar contratos así de que... Para streamers, ¿sabes? Nadie. No, nadie. Entonces como que ya mandando a la verga ese tipo de formato de... Ese modelo de negocio, ¿no? De pagar a los streamers para que impulsaran la plataforma. Que al final, la verdad, para mí era una gastadora de dinero. Porque pues... Sí, ¿no? La gente va a seguir, no importa qué plataforma sea. Mientras les guste el contenido del creador de contenido. ¿Y tú qué opinas acerca de eso? ¿Está mejor, no? Porque trae más gente en la plataforma. Sí, definitivamente. Sí, la opinión es tal cual. Yo desde que se empezaron a venir los españoles. O sea, desde hace como 5 años, más o menos. Desde que empezaron a mudarse para acá. Yo empecé a... O sea, siempre dije lo mismo. O sea, eso nos conviene a todos. O sea, porque... Quieras o no, tal vez nos llegue a haber un 30, 40% del público latino. Y ese público latino, pues en la noche está disponible, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es que todos nos vayan a ver. Pero pues sí va a haber un aumento de gente nueva y así. Más o menos porque ya tienen la aplicación y se les hace fácil entrar a la aplicación y ya están dentro. Entonces nunca... Nunca opuesto a la idea de que venga nueva gente. Entonces van a quitarme mi contrato acá. ¿Tienes contrato de Twitch? No, no espero, Pedro. Oye, ¿y qué opinas de los Warzone players tú? Pues X, ¿no? No sé. ¿No te ibas con ninguno de Warzone? Nomás tú, güey. De fuera de ahí no... A ver, con mi Rey hemos estado en algunos eventos y hemos pisteado y todo. Me cae muy bien el vato, pero nunca hemos jugado así como chill. Ya. Y pues a la media no lo conozco, la verdad. Ah, con Borrasca es cierto también. Sí, pero con Borrasca jugué unas cuantas veces. Pero igual el vato... Como tiene que mejorar el contenido, pues está raro jugar con él. Y el Borrasca. ¿Qué opinas de Borrasca tú? ¿Es bueno o no? Sí, es bueno, es bueno. El güey también está enfermito, ¿no? Sí, 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 bastante. Siento que él sí juega mucho en cuanto a horas. Pero un vergo, güey. No, y aparte el cabrón, las plays que se sacan, no has visto sus nucleares y la madre. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, juega demasiado a ese güey de... En cuanto a horas también tiene muy buen nivel. En ese aspecto, bueno, es que yo ya no sé en Warzone, pero en ese aspecto, tipo, existe también de que los europeos sean mejor o de que los norteamericanos... Sí, los de Estados Unidos son mejores. A mí los de Europa sí se me hacen un poquito más inferiores, la verdad. Corten ese clip, güey.